En el municipio de Betania se llevó a cabo un consejo de seguridad de la provincia del San Juan con el fin de desarrollar estrategias que mitiguen el actuar delictivo de los grupos criminales en esta zona principalmente durante la cosecha cafetera que se avecina. Disminuir el homicidio, la extorsión, el microtráfico y desarrollar un plan de fuerza principalmente en la zona rural para la época de cosecha cafetera fueron los retos de este consejo de seguridad. Hemos definido ya un planeamiento para instalar puestos de control en los principales corredores de movilidad un trabajo también anti extorsión y anti secuestro. Se viene ya la cosecha cafetera donde queremos realmente intervenir aquellos focos como los cuales los manifeste ahorita en el consejo de gobierno con el ánimo de darle la seguridad, la tranquilidad a nuestros cafeteros. Los mandatarios coincidieron en una exigencia, más presencia de la fuerza pública en sus territorios que en algunos casos manifestaron es casi nula. Más presencia de la policía, más presencia del ejército, tanto en el área urbana como en el área rural porque eso disuade al delincuente y necesitamos tener remansos de paz, municipios tranquilos, municipios que vivan en paz para que nuestra población se sienta bien. En lo que va corrido del año se han presentado 39 homicidios en los seis municipios que conforman esta provincia mientras que el año pasado por este mismo periodo se registraron 33 muertes violentas. ¡Gracias!